Saludos Estamos jugando a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Y vamos a continuar por donde dejamos Bueno, esta vez En vez de seguir por el proyecto Que estamos haciendo Bueno, si, voy Voy a seguir con Lo del ¿Cómo? Bueno Vamos a continuar con esto De hacer de reportero Ah Vale Vale ¿Has visto la princesa? Vale Eh Cizaña contra la princesa Zelda Dos opeos en la lanza Sí Vale Vale, que tengo que hacer Aparece como Vale ¿Este hay eso? Eh Esto es Un timón No 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 Sin permiso Entonces No 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 A ver Que el timón no se vaya Ya veo yo que tenemos que hacer nosotros una balsa Bien No Vale. ¡Hija! ¡Allá vamos! A ver, con todo esto de Zelda y tal, no sé yo qué está pasando, porque es muy extraño. Si Zelda vaya pidiendo cosas a los demás para luego no devolvérselas. No es propio de ella, habrá pasado algo. Y que vaya ahí tranquilamente diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Me dejas tal? Y que a mí me ignore y pase de mí y se esconda, es que me dice, sígueme, encuéntrame. Yo pensaba que la tendría que rescatar, pero no, me está ignorando y está... ¿Y eso? Ahí en la nube. Y ahí hay... Esta es la isla de las flores, ¿no? ¡Eh, tú! ¡No! ¡Magda! ¡No! Lo que fue... ¡Oh, no! Le cayeron todos a las flores. ¡No! ¿Ah? Un poco mustio. ¡Ah! ¡Ah! Hierba electro. Hierba ignia. Bulbo regio. Y ahí hay un bulbo robusto. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Eh, río abajo, eh... Quiero acercarse al lugar. Hasta el campo de flores, sí. Llevarlo. ¡Ah! Que le tengo que llevar yo a él. Ah, que todo lo que he hecho debería haber sido con él. Bueno. Ya me vuelvo río arriba. No creo que los zonas fueran buenos navegantes, creí yo, precisamente. En una isla, así. Como mucho habrá unos ríos pequeños, pero no me imagino una gran cosa. ¡Allá vamos! Oye, esto está genial, eh. Que hayan puesto esto. Es como el DLC que yo estaba diciendo todo el rato. De que me gustaría que pusieran DLC que fuera de una moto acuática. Vamos a hacer una cosa. Mientras recupera batería... Vale, cuando vaya recuperando batería y se tire para atrás, cuando acabe de recuperarla, lo vuelvo a tirar para adelante con el retroceso. Soy el barquero de la muerte, así. A ver, después quiero ir yo a ese santuario y a esa torre. Con ese santuario me permiten un punto de acceso. Creo que con ese santuario activo la torre. O si no, pues sería con la caverna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues es lo que hay. Sigue con el cubo. ¡Sigue con el cubo. ¡Señor! ¡Que sonido! ¡Señor! ¡Señor! ¡Me señor! Allá vamos De vuelta aquí Oye chaval, te llevo en mi barca Oye, había caído algo Oye chaval, te llevo en mi barca Vale Vale señor Le cambio las ruedas y todo Para que esté bien Ahí lo pongo Y le pongo volante, vale A ver, ese Ese parachoques Lo tiene un poco flojo Pero bueno Supongo que es pasable Bueno No le llevo Ay no, espera Bueno, al menos tenemos la corriente a nuestro favor ¿Por qué no me muevo? Señor, para decir que va a ser un poco movidito A ver señor Esta balsa es un poco más cutre Ah, que había Había otro A ver, no necesitas ni esto Ya solo con la corriente ya puedes llegar Hay que pasar Hay que pasar las ruedas Oye, pero yo me imagino A ver, yo veo esto Una cosa así En una época como medieval Y yo me pregunto ¿Qué será, no? Y Plunea supongo que también Que también, ¿no? De los zonas Pero no Nadie se pregunta lo que es Es como Una especie de campana O de escoba Como si fuera algo De criados De chila aquí Prepárate Vale, vamos a atacar Vale, bien Hemos llegado Vale Alguien está volando ¿Qué es esa brisa? ¡Oh no! ¡Es Zelda! Ah, no, no Ese es Bueno Vale, sí Como las piséis Vale Vale Tiene ella Jardín secreto La princesa Zelda Jardín secreto Jardín secreto Vale Vale Oh no Vale Sí, ya está No pasa nada Vale, sí Muy bien Ya me dejáis Por favor Vale Dos rumores De Mitilente La receta Que es Renovación y para velas De Atelier A ver A ver Y ahora Los rumores Sobre Zelda Todas las postas A ver ¿Qué tengo? Tengo Aventuras secundarias Ah no Principales Tengo Los sucesos en el castillo de Hyrule Que no Investiga los extraños sucesos Debo ir a cada Esto A castillo de Hyrule Las lágrimas El dragón Busca de Zelda Vale Voy a ir para allá Oye ¿Y mi balsa? Ah bueno Me la han pispado Vale Vale Voy aquí El señor Me puede llevar Hebra Vale Vaya asignas Eh sí Yo quiero Vaya asignas Vaya asignas Sí Todas Todas Total Voy a comprar Bueno Algún precio Hay que Venga va Arranca Vamos Oh no Au Au Oh no Corre ¿Qué está pasando? Una bestia de esas Vale Vale Si está Eso ahí Quiere decir Que es el santuario Que activa la torre No sé yo Creo que No me va a llegar No No Vale Vale A ver Si spawneo aquí arriba O ahí abajo Si spawneo ahí abajo Mal Porque está El bicho este Está viva El aura maligna Cuando ya Bebe ¿Qué? 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 No puede trepar, ¿no? Es que si puede trepar estoy apañado Ostras, puede trepar Ha trepado aquí ¿Qué se ha ido? ¿Qué es eso? Es débil con la luz del día, creo Vale, por favor Vale Vale, bien He subido A ver, ahora que he guardado Materia tenebrosa Sustancia fría al tacto que alberga La densa oscuridad Resistencia a la hora maligna Ah, bueno, de chido Pero es que Quiero saber cómo se llaman los bichos esos Esos portadores de aula maligna Igual No sé, pero Lo que sé es que No resisten la luz del sol Del sol Se mueren con ella Y he descubierto que pueden trepar Al menos en superficies En las que el juego detecte Que no son directamente verticales Quiero poder trepar por aquí Pero no puedo Vale, bien Puedo pasar Creo ¿Esto qué es? La esfera energética Zona Ay, mira Vale Voy a por la torre Vale Vale Vale, ahora Sé que El ir de noche Es más peligroso que nunca Porque aparecen los bichos esos Y Creo que No hay manera De que yo pueda No hay manera De que yo pueda Matarlos Creo Ah, bueno Un campamento En un peterro Creo que no puedo matar Bueno Más Básicamente No puedo matarlos Porque Son totalmente Inmunes A mí En el contacto físico Vale Ya puedo abrirlas Ah, no Ya no No Vale Vale Al pie de esta colina En la cueva Bueno Bueno, pues iremos a la cueva Para arreglar esta atalaya Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle like y suscribíos Y si no os ha gustado También muchas gracias Y recuerda Si me necesitas La silba ¡Adiós!